¿Qué tal Riferos? ¿Cómo les va? Les saludo a su amigo Jabón. Bienvenidos de nuevo a este su canal, La Laguna Marina de Jabón. Riferos, el día de ayer no terminamos de grabar toda vez que, bueno, según yo, estaba grabando. Cuando terminé me di cuenta que el video solamente se grabó hasta el minuto 15 y 16 por ahí. Así que todavía nos faltó mucho tema por abarcar en el video. Lo que sucede es que, no sé, se ha alcanzado el celular y, pues, había dicho, ¡Cállate, no se rota! Y, este, dejó de grabar. Así que, pues, aquí estamos para darles la segunda parte, lo que no se grabó en el video de ayer. Y vamos a lo siguiente, Riferos. Ayer comentamos de importancia que es checar los parámetros que tenemos en Bitácora y checar los parámetros que tenemos en nuestro acuario antes de realizar un cambio parcial de agua. Esto es con la finalidad de igualar los parámetros en el agua que vamos a cambiar a fin de no tener ahí un golpe con los parámetros, ¿sí? Que no les vaya a perjudicar a los peces y a los corales. Comentábamos sobre la alcalinidad, sobre el calcio, sobre el magnesio. Si no lo vieron, aquí verlo abajo, en la parte de abajo está el video para que ustedes vayan a verlo y se enteren de lo que estoy hablando. Bueno, pues, así como estos tres parámetros, también cuando tienen ahí una baja de pH, también es indispensable que lo acomoden antes de hacer un cambio parcial de agua. Si ustedes tienen un pH totalmente bajísimo, hay que restaurarlo antes del cambio parcial, porque si no se va a venir de golpe el cambio parcial y esto nos puede afectar. Ejemplo, si antes del cambio tenemos un pH de 7.6 o 7.4, se desploma el pH en ocasiones, y el agua que nosotros vamos a ingresar nueva tiene un pH de 8.3, entonces al momento de hacer el cambio parcial, esto le va a producir problema a los peces. Los peces no tienen la capacidad osmótica para regularse y el pH interno, así que ellos batallarían un poquito más para adaptarse, por tanto, les puede ocasionar estrés y con ello, pues, algunos llegan a morir. Así que primero hay que restaurar el pH a 8.3, como siempre lo hemos tenido en Bitácora, una vez que ya lo tengamos listo, ahora sí, hacemos el cambio parcial. Lo mismo en temperatura, sobre todo en estos tiempos de frío, donde comúnmente tenemos nuestro tanque de 24 o 26 grados centígrados, si nosotros no le pusimos termostato o calentón a nuestra agua, posiblemente vaya a estar en 10 grados centígrados, 14 grados centígrados, aparte de que no va a ser la solubilidad completa de las sales, el hecho de meter el agua fría o casi helada a nuestro tanque va a ocasionar también un cambio brusco de temperatura y eso también lo van a resentir tanto peces como corales, así que hay que tener mucho cuidado en eso. Supongamos que nosotros tenemos en nuestra pecera nuestra Bitácora 1025 de gravedad específica de la salinidad en nuestro tanque y resulta que de repente, pues, no nos damos cuenta que el skimmer está sacando agua y ya tenemos nuestra salinidad en 1022, tenemos nuestros corales un poco aguitados, los peces también andan un poco aguitadones por ese cambio de salinidad. Entonces, muchas veces se recomienda o muchos compañeros recomiendan hacer un cambio parcial de agua. En lo personal, tenga mucho cuidado con esto, cuando la salinidad está baja, no se debe de cambiar agua o se cambia agua es para nada más bajar nutrientes, bajar fosfatos, bajar nitratos, si tienes silicatos, también bajar silicatos, pero no tanto para restaurar la salinidad, de hecho no es una práctica correcta. Cuando tú tienes una hiposalinidad o salinidad baja, lo que tienes que hacer antes de hacer el cambio parcial, te voy a comentar dos cosas que puedes hacer. La primera es restaurar la salinidad a 1025 partes por millón, perdón, a 1025 de gravedad específica, la restauras y una vez que ya esté restaurada la salinidad, entonces ya haces el cambio parcial de agua. Esto es porque comúnmente los cambios parciales los hacemos con una salinidad como la queremos tener, la salinidad a 1025 de gravedad específica o 1024, algunos 1026, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, por ejemplo, si tu pecera tiene 1022 de gravedad específica, estamos hablando como 33 a 32 gramos de sal por litro de agua, y de repente le metes agua nueva con 35 a 36 gramos de salinidad, estamos hablando de 1024 a 1026 de gravedad específica, según la marca que manejes, esto va a ocasionar que de forma repentina los peces reciban una densidad mayor en el agua, ¿sí? Entonces, eso les va a ocasionar problemas, les puede irritar la primera parte, les puede irritar la piel, las agallas y les va a traer también consecuencias con la aparición del ish, ¿sí? Entonces, reitero, agua con esto. Lo que ustedes pueden hacer también es, si al momento que ustedes van a hacer el cambio parcial, el agua de su pecera la tienen en 1022, el agua que van a hacer, el agua que están preparando para hacer el cambio, hay que manejarla a 1022, ya la vacían a la pecera, ya después de que hacen todas las limpiadas, etc., que ya toca vaciar el agua, la van a vaciar y van a tener la misma salinidad que tienen en la pecera. Pecera 1022, agua 1022, agua con salinidad 1022, ¿sí? Pero, digamos, si ustedes tienen que hacer que sea su pecera de 100 litros y hacen un 20% de cambio parcial, quiere decir que van a sacar 20 litros de agua. Entonces, en este caso, como es una salinidad baja, solamente saquen 15 litros de agua. Esto es un promedio, ¿no? Pero saquen 15 litros de agua y métanle 20 litros de agua. Les van a sobrar 5 litros de agua. Esos 5 litros de agua, con la población diaria que hace la, digamos, la temperatura, ¿sí? Lo que va a hacer es de que poco a poco, de 1022, poco a poco va a ir aumentando el nivel de salinidad en su agua, a manera de que ustedes van a estar revisando todos los días hasta que su agua ya la tengan en 1025, que es el agua que es la gravedad específica que siempre quieren tener en la bitácora. Algunos manejan 1024, si la quieren así, está bien. Algunos 1026, algunos 1027. Según el, ¿cómo se llama? Los gramos o la gravedad específica que ustedes quieren manejar en el agua de su pecera, está bien, nada más que hay que hacerlo constante. Entonces, repetimos de nuevo para que no se nos olvide. Preparamos el agua a 1022 y la salinidad de tu tanque está en 1022. Si está en 1021, la preparamos a 1021. Si está en 1020, la preparamos a 1020. ¿Sí? Lo vaciamos, ya cuando terminemos todo el mantenimiento, vaciamos el agua y le sacamos 15 litros solamente y le metemos 20 litros. Esos 5 van a, se van a ir evaporando poco a poco, no vamos a rellenar agua hasta que ya tengamos nuestro nivel de 1025 partes por millón o la gravedad específica que queramos mantener. Una vez que lleguemos a ese nivel, ahora sí ya ponemos el rellenador para que comience a gotear conforme se va evaporando el agua y siempre la mantenga en 1025 o 1024 o 1026 según la gravedad específica que tú en tu pecera quieres mantener. Es importante hacerlo así para que no vayan a tener problemas ahí con los peces. Entonces, bueno, ya una vez que tenemos preparada el agua, que ya tenemos el tema del agua, lo que sigue es la roca. Vamos a visualizar la roca, ver que no tengamos parásitos. Si tiene parásitos en la roca, entonces hay que matar, hay que eliminar primero a los parásitos, ¿sí? antes de hacer cualquier cambio parcial. Eliminamos parásitos. Si tienen algas, igual también las algas las pueden cepillar, pero preferentemente fuera de la pecera. Sacan la roca, cepillan y vuelven a reintegrar la roca. Ojo aquí, la roca que ustedes pueden sacar es la que está superficial. Si ustedes tienen arena y tienen roca que está sumergida en la arena, esa nunca la vayan a mover. Esa roca, si ustedes la levantan, seguro va a tener sulfuro. Y es muy importante esto, que no liberen sulfuro, que no liberen amoníaco al agua, porque van a tener una mortandad segura. Así que, si van a sacar roca, procuren nada más lo de arriba, lo de encimita, la roca que está superficial. Las rocas bases, esas jamás las vayan a mover. Pueden sifonear alrededor, pero las rocas jamás las vayan a remover. ¿Sí? Espero que quede esto claro. Y ahora, las algas que se generan en las rocas, por ahí dicen, no, es que si las cepillas no haces bacterias. No te preocupes. En la alga que está encima de la roca, ¿sí? Por debajo de la alga no se genera bacteria. Así que, despreocúpate. Tú vas a barrer las algas y esa área donde estaban las algas, ahora sí va a estar libre para que la poble bacteria y la encuagas y la vuelves a introducir a tu pecera. ¿Sí? Entonces, ese es un punto muy importante que hay que hacer. Si tú eres de los que maneja bacterias, si le metes bacterias al tanque para generar lo que es la nitificación y la nitificación, adelante, puedes hacerlo. No pasa absolutamente nada. Es una rutina que se sigue y se ha seguido por años. Si no manejas bacteria, no pasa absolutamente nada. De hecho, yo cuando hago bocándal espaciales no manejo bacterias. Ya el agua ya la tengo 100% preparada para ingresarla al acuario. Pero recuerden, la preparamos un día antes. ¿Sí? Y eso es lo que hay que hacer. En el caso de la arena, hay que sifonear, hay que sifonear la arena para efecto de que, este, de levantar todo el detrito que se vaya acumulando en el interior de la arena. Si son camas de arenas profundas, no sé, 15, 20 centímetros, 25 o superiores, esas no las muevan. Si ven que tienen mucha suciedad en la superficie, es porque la cama de arena no les está funcionando adecuadamente. Ahí lo que pueden hacer es, los primeros dos centímetros de la cama de arena, hay que sifonearlos, pero no se pasen de eso porque se van a cargar las bacterias. Hay que ver por qué no les estaría funcionando de esa manera la cama de arena profunda. pero les digo, sifonean uno a dos centímetros y listo. Si su cama de arena es, digamos, intermedia de ocho a diez centímetros, tres a cuatro centímetros de sifoneo de profundidad de la cama de arena está excelente. Si le meten mayor profundidad, posiblemente, vayan a, vayan a levantar sulfuros y esto no es nada bueno para su acuario, ni para sus peces, ni para sus corales, ni para usted, ni para su familia porque va a abrir a huevo. Así que, tenga mucho cuidado con eso. En lo personal, yo recomiendo, si tú quieres cama de arena, la recomiendo de dos a cuatro, cinco centímetros, algo mucho, para efecto de que puedas sifonear adecuadamente una sifoneada profunda. Te va a garantizar que el detrito que tienes en la cama de arena la puedas sacar casi a los 80, 75 por ciento y esto va a permitir que no se sature la cama de arena. Por tanto, vas a tener tu agua más limpia, vas a tener menos producción de fosfatos, de nitratos, incluso hasta de silicatos. ¿Sí? Ojo con eso, camas de arena, mientras más delgadita, mejor. Si pueden tener sus acuarios sin cama de arena, pues olvídense, van a sifonear libre y pues va a tener mucha limpieza su tanque. Así que, para mí, a mi juicio es lo mejor, pero luego nos basamos también mucho en la estética. Así que ya ustedes deciden cómo lo quieren hacer. Dejen checo, a ver si está grabando, porque si no, nada más estoy hablando aquí como pájaro, como perico y ya no sé. Vamos a ver si estamos grabando. Sin problema. y bueno, ya tenemos el sifoneo, la limpieza de los equipos es importante, sobre todo en las bombas, en las cabezas de poder, en las bombas de flujo, lo que son los generadores de olas, siempre es indispensable en cada mantenimiento, hay que desarmarlas, hay que limpiarlas, si tienen alga, preferible es sacarlas, meterlas en una cubeta con con vinagre, si, pueden poner 50% vinagre, 50% agua, pero si lo pueden 100% vinagre blanco, mucho mejor. Esto va a limpiar sus bombas de algas, va a impedir que se genere alga coralina en sus bombas, en el impelente, tanto el cuerpo magnético como en el cuerpo magnético de la bomba, también las va a limpiar al 100%, y ahí lo dejamos, algunos los dejan 24 horas, con una hora es suficiente y tallas y listo, va para adentro de nuevo, pero si no tienes la posibilidad de hacerlo así, pues agárrate un cepillito y cepilla bien las bombas por la superficie y tanto el, ¿cómo se llama? el impelente, el que parece abanico, el impelente, luego el cuerpo magnético del impelente, el cuerpo magnético de la bomba limpia todo bien, ¿qué pasa? que cuando no hacemos este tipo de limpieza, como ya las bombas cada vez tienen menor guataje de operación, entonces cuando se les va acumulando ahí suciedad, va aumentando, digamos, que batallan un poco más para girar, ¿sí? se hace cada vez más pesado el impelente porque va recubriendo, la suciedad va recubriendo como una capita entre el impelente y el cuerpo magnético de la bomba, así que cada vez va a ser menos contacto, esto va a generar aumento de amperaje y posiblemente su bomba se vaya a calentar, funcione menos o incluso deje de trabajar, es importante limpiar eso para efecto de que su equipo funcione lo más que se pueda en vida, y por otro lado las algas que se acumulan entre las bombas de poder las cabezas de poder o las generadores de olas esas algas que se van acumulando ahí el mismo flujo las va escupiendo así que por eso es que tienen algas por todos lados a pesar de que sus parámetros de atos están en ceros los fatos en ceros nitratos en ceros y silicatos en ceros que esto es una aberración realmente no hay es difícil vamos casi imposible que puedan tener atos en cero mientras haya vida toda vez que cuando los tienen en ceros pues todo comienza a morir sobre todo si hay un desbalance entre fosfatos y nitratos posiblemente vayan a tener inoflagelados así que yo no recomiendo que mantengan los atos en ceros nitratos en ceros fosfatos en ceros silicatos en ceros jamás olvídense de eso porque luego vienen los los dinoflagelados y ese si es un problema serio que incluso en muchas ocasiones ha traído algunos acuaristas con tanques relucientes acróporas grandísimas ha traído a desmontarlo por mortandad de acróporas por mortandad de de corales mortandad de peces invertebrados todo si así que tienden a desmontar por no poder acabar los dinoflagelados es un problema muy serio y si no tienes experiencia en eso olvídate casi seguro que vas a desmontar mucho cuidado en eso y bueno pues aquí le dejamos este video para no hacerlo tan largo hay otros muchos puntos que abarcar pero yo considero que estos que les comenté son muy importantes así que con esto nos vamos otra cosa que se me estaba olvidando de nada sirve que tú cambies el agua que tú hagas limpieza en la pecera si los videos los vas a mantener sucios no va a lucir la pecera así que procura tener una rasqueta de esas de como navajita para ir raspando las paredes para ir raspando el video esa alga que se va soltando cada vez que pasa la rasqueta si tú tienes peces cirujanos si tienes come alga si tienes como se llama ídolos moros ángeles a ellos les gusta muchísimo la alga así que esa alga se la van a comer como si fuera alga nori puedes dejársela pero si no tienes este tipo de peces hay que sacar esa alga te agarras una red o un calcetín y con una bomba de flujo o algo y vas a sacar esa esa alga para que no se vuelva a generar de nueva cuenta en tu acuario si entonces ya digo con una red la puedes sacar otra cosa saben que se me estaba olvidando las rocas es importante que les pasen una bomba de flujo un generador de olas encima de las de las rocas obvio trabajando verdad que estén mandando flujo esto porque porque en la roca siempre se almacena mucho detrito ese detrito cuando ustedes pasan la bomba de flujo o el generador de olas se va a levantar si se va a levantar y comúnmente o se va al azul o se va al sustrato entonces esto hágalo antes de sifonear antes de hacer los cambios parciales y antes de sifonear esa práctica de levantar el detrito yo lo recomiendo por lo menos una vez a la semana esto es alimento este muy muy bueno yo le diría alimento premium para sus corales algunos peces también le entra muy bien en el detrito pero al generar todos los corales le van a agradecer que ustedes de vez en cuando levanten el detrito que se genera en las rocas esto también les va a ayudar a que ese detrito no se sedimente luego las rocas son cubiertas por alga coralina se queda el sedimento ahí de de detrito y esto les va a ocasionar que en un futuro vayan a tener por ahí algas algas este como se llama alga filamentosa que va a ser difícil erradicarla esto se le llama síndrome de acuario viejo síndrome de acuario viejo esto es porque se sedimenta la suciedad es recubierta por el alga coralina y entonces tienen muy buenos yacimientos muy buenas fuentes muy buenas reservas de fosfatos de nitratos y de silicatos así que es importante pasar las bombas por las por las rocas para levantar el detrito ahora sí referos es todo quedó mucho más que decir pero no quiero tampoco alargar el video para que no se me aburran y poder subir bien el video recuerden que estoy grabando con el celular así que no tengo muchísima capacidad también por eso no he hecho videos editados ahorita estoy grabando con el celular falta de tiempo y bueno pues ahí este me llevaba bastantillo tiempo haciendo ediciones así que esto lo grabamos y como se graba se va directo así sin editar así tal cual estoy hablando así tal cual ustedes ven el video ¿sí? es como si estuviera haciendo un live pero nada más hablando yo ustedes salían nada más viendo luego haremos un live donde haya una interacción comenten si les gustaría hacer un live un viernes un dominguito un sabadito la noche comentenlo si les gustaría estaría porque fíjense que estaría bueno hacer un live estaría muy bueno ahí sacamos dudas incluso por ejemplo el viernes que tenemos de preguntas y respuestas sería bueno hacer un live para sacar directo las dudas ustedes díganme comentenme si quisieran un live para programarlo y hacerlo aquí mismo en YouTube y pues es todo referoso échenle muchas ganas a su acuario no se me duerma porque hay que ver este video y el primero si no lo han visto véanlo aquí está abajo y pues vámonos vámonos ya terminamos con este video es todo nos vemos referos ¡Ánimo!